La Fuente Blanca en dirección sur, nuevamente se reintegra a la carretera, se reintegra nuevamente a la autopista y vamos por detrás, por un costado de donde fue la extradación de los cadetes en dirección sur, vamos hacia la Fuente Blanca, mantenemos por vamos drive. Hay pinchos en el Sheen Avenue, llegando a comisaría 76. Es afirmativo, se elige para allá, mantenemos en dirección sur, hacia Sheen Avenue, y vamos en dirección sur, hacia los pinchos 10-0, es negativo, giramos en dirección norte nuevamente, por Bywood Drive, y vamos a pasar por la gasolinera que está en Vinewood, a un lado del Weasel de Vinewood, vamos a desembojar por la gasolinera, dirección sur. En negativo, tomamos nuevamente dirección oeste, con el desvío que está un poquito más adelante de la gasolinera de Vinewood, y seguimos en dirección oeste por North Hawker Avenue, nuevamente hacia el lago, en dirección este. Pasamos por el lago de Vinewood, en dirección norte, cara este del lago, y stand-by por Batrim Canyon Road. Vamos a ir hacia Vinewood Park, posiblemente se meta al observatorio Galileo. En negativo, queremos dirección este, antes de llegar a Vinewood Park, y regresa por la Marlon Drive, dirección este. ¿Qué vehículo es? Tomamos, eh, se parece, creo que es una Sánchez, o una Manchester. Está subiendo de nuevo al cartel de Vinewood, una unidad que los pere del otro lado, por donde salió hoy. Que hacen nuevamente por dirección norte, por Galileo Park, hacia el cartel de Vinewood. Posiblemente vaya otra vez hacia el cartel, por caminos de tierra. Es afirmativo, tomamos caminos de tierra por ahí, cartel, en dirección suroeste. Va a salir en dirección este, por el lateral este del cartel. Hay un camino de tierra, alguna unidad por ahí, por favor. Bien, tomamos por detrás del cartel de Vinewood, detrás de las letras de Vinewood, y nuevamente vamos a desembocar por la carretera, que desemboca en el lado oeste. ¿Va a desembocar la Fuente Blanca? Es afirmativo. Pongo pinchos. ¿Cómo vas al sur de la Fuente Blanca? Sur, suroeste, hacia la carretera. Pinchos, pinchos. Bueno, hizo un giro indebido, y se fue en dirección oeste ahora. Por la Marlon Drive, nuevamente por la carretera. Pinchos adelante, Marlon Drive. Mantenemos en dirección oeste, por la Marlon Drive, Van Gogh Hills. En dirección oeste. Otra vez va como por la parte este del lago de Vinewood, en dirección oeste, por la Marlon Drive. Mantenemos en dirección oeste, por la Marlon Drive, no cambia. Se integra a Van Gogh Park, en la Patrín Canyon Road, hacia el observatorio posiblemente, dirección norte. Mantenemos dirección norte, y ahora giramos en dirección oeste, hacia el observatorio. Dirección oeste, por la S. Galileo. Una unidad de la salida oeste del observatorio, de la calle que cruza con Marlon Drive. Pinchos ahí. Toma camino de tierra, en dirección norte ahora. Camino de tierra que se encuentra por el observatorio. Vamos a desembocar por los lugares peatonales de camino de tierra del observatorio. Desembocamos por el observatorio Galileo. Vamos en el estacionamiento del observatorio en Brevis. Vamos a ir adelante, de cero. Bien, lo tenemos. Para ahí, para ahí, para ahí, dale. Ya está. Para tomar todo a Simpson. Bien, cayó la motocicleta, 10-0. 20. En el observatorio. El observatorio Galileo. Estamos aquí. Ya está, no te muevas más. No te muevas más. Estamos en el ingreso norte del observatorio. Está el parking, que hay un camino de tierra hacia el norte. Ahí mismo. Asegúrelo, Waterfield. Bien, el observatorio es asegurado. Daís, tiene que ver con 3s.